Hola, buenas tardes, soy Miguel Tejeda, profesor de Educación Física de la Comunidad de Vilcún y el día de hoy tenemos una rutina bastante entretenida y ojo, solamente con estos dos paños multiusos que también pueden ser reemplazados por alguna prenda de vestir que ya no utilicemos o alguna toalla, siempre algo que tenga para hacer fricción en el suelo. Y a su vez también se van a dar cuenta que vamos a ayudar al aseo y higiene de la casa. Pero antes de comenzar, vamos a tener tres puntos a considerar antes de realizar actividad física. La primera, ropa cómoda para poder movernos para realizar actividad física. Dos, una botellita de hidratación, que siempre tienes que estar con nosotros, antes, durante y después. Y también una toallita para poder secarnos después de realizar ejercicio. A modo de calentamiento, vamos a llevar la punta de los pies, todo lo que es metatarso en nuestros paños y vamos a llevar nuestra pierna, sin levantar el pie del suelo, hacia atrás de forma diagonal. No de costado, no hacia atrás, sino que de forma diagonal. Atención. Vuelvo. Voy atrás y vuelvo. Me puedo apoyar con los brazos para mantener el equilibrio y sin despegar los pies del suelo. Ustedes tienen que ir regulando la frecuencia de este ejercicio y con esto vamos a integrar nuestro cuerpo para poder realizar la siguiente rutina que les tengo preparado a los tres. Primer ejercicio para realizar nuestra rutina es la tocada. Vamos a apoyar la punta del pie en nuestro paño. Vamos a ir hacia adelante primero. Me apoyo con los brazos haciendo el gesto técnico. Y ojo, punta del pie también atrás y que la rodilla no toque el suelo. Vuelvo. Ahora hacia atrás. Atención. En este ejercicio es muy importante mantener la postura espalda recta vista al frente. Para el equilibrio también nos podemos apoyar con los brazos. Segundo ejercicio para nuestra rutina. Ya abertura de piernas con sentadillas. Y atención, solamente con un paño voy hacia el costado y ejecuto una sentadilla. Recordar siempre mantener vista al frente, espalda recta. Voy de nuevo. Tercer ejercicio. Esto es igual que el curpis, obviamente con sus respectivas modificaciones. Atención, apoyo los dos pies en el pañito, pies junto, voy abajo, flexo las rodillas, extiendo, hago una sola línea, espalda recta, vuelvo y quedo en posición recta. Ya lo voy a hacer ahora del costado. Cuarto ejercicio. Expleto las rodillas, espalda recta y vuelvo. Cuarto ejercicio. Ahora nos vamos a ubicar en posición de plancha. Atención. Ante los brazos en el suelo, formamos un triángulo, espalda recta, los pies pegados en el suelo y atención, miren lo que voy a hacer. Voy a alternar, primero mi pierna derecha, después la izquierda, sin que la rodilla toque el suelo. Ejercicio número 5. En esta oportunidad voy a tener mis apoyos en las rodillas. El otro de mis apoyos va a depender del nivel de actividad física que ustedes tengan y ojalá puedan realizar el ejercicio sin alguna dificultad aparente. Atención. Mi mano izquierda en este caso va a ser mi apoyo. Con la otra mano voy a ir lo más adelante que puedo y vuelvo. Puedo seguir con la misma mano o alternar. En este caso se cambia el apoyo y voy con mi mano izquierda hacia adelante. Ejercicio número 6. Atención. Apoyen mis talones en los pañitos. Y voy a levantar mis cadenas y me voy a apoyar con la parte superior de la espalda. Atención. Brazos a los costados. Hago el puente y voy primero con mi pierna derecha. Estiro. Vuelvo. 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 Una modificación al ejercicio cuando ya están en un entrenamiento un poco más avanzado es realizar el mismo ejercicio pero con las dos piernas. Atención. Talones en los pañitos. Levanta la cadera. Brazos a los costados. Porción superior de la espalda. Y atención a lo que voy a hacer. Voy con las dos piernas hacia adelante. Lo voy a repetir nuevamente. Talones. Ejercicio número 7. Atención. Posición de plancha. Metatarso. En lo que es los pañitos. Atención. Separo. Separo. Recojo. Plancha. Otra modificación. Igual puede ser separar los dos pies a la misma vez. Atención. Plancha. Separo. Separo. Recojo. Plancha. A continuación voy a realizar dos ejercicios de modificación al ejercicio anterior. Atención. Miren. Posición. Antebrazos. Voy. Y ahora lo voy a hacer con los pies juntos. Hacia. Adelante. Esa fue la modificación número uno. Ahora vamos por la número dos. Ya lo voy a hacer de frente para que ustedes puedan ver los cambios. En este caso. Abdomen apretado. Abdomen apretado. Y vamos a trabajar lo que es el oblicuo. Voy a hacer los ejercicio. Abdomen apretado. 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 CC por Antarctica Films Argentina